¿Qué tal? Saluda Antonio Sánchez. El error de una operadora del 911 podría costarle millones de dólares a Denver. En el 2012, el error de la operadora le causó la muerte a un hombre inocente sobre la calle 29 y Sheridan. Resulta que el hermano de la víctima llamó al 911 cuando alguien reventó el parabrisas del vehículo con botellas. Al parecer, la operadora confundió los hechos y la policía creyó que el hombre, identificado como Jimma Reed, era el sospechoso y abrió un fuego contra él, quitándole la vida. Para más información, visite a secacolorado.com.